pan de la palabra misal diario para el pueblo de Dios con mucha alegría les damos a todos una gran bienvenida a participar de estas reflexiones a la luz de la palabra de Dios a la luz del pan de la palabra quiero repetir un apartado del texto del día de hoy del libro de Isaías miren tan bello lo que dice si dejas libre al oprimido y renuncias a la demanda expectiva es decir a tratar mal a los otros y a las palabras maliciosas que eso nos pasa todos los días si te privas del pan para dárselo al hambriento y satisfaces la necesidad del indigente surgirá tu luz en las tinieblas es decir la forma del creyente de ser luz son sus expresiones prácticas yo puedo decir muy creyente y puedo ir a misa todos los días que chévere y no es que esté malo pero si tenemos que hacer un poquitico de solidaridad un poquitico de caridad en nuestra iglesia católica tenemos las obras de misericordia las siete espirituales y las siete corporales podemos practicar cualquiera de esas porque ahí es donde se nota lo que verdaderamente somos ser luz es tratar de apoyar y ayudar a alguien en algo pero resulta que es que yo no tengo dinero ¿verdad? pero mire tan bonito como lo dice el texto de Isaías las palabras cuando a veces tratamos mal a las otras personas eso es una forma de solidaridad y es una palabra, es una manera de ejercer también la misericordia tratar bien al otro ni se digan las empresas cuando a veces el uno va al otro porque sabe o porque tiene un cargo distinto del otro lo menosprecia, lo tratamos mal la caridad, la solidaridad no necesariamente se hacen con cosas se hace también con actitud, con actitud de personas con actitud de creyentes y el evangelio nos recuerda ese famoso pasaje el llamado de Jesús a Leví y algo que me encanta y que creo que también es muy posible hoy en día posiblemente realizable en nuestros contextos latinoamericanos actuales Mateo que era un recaudador de impuestos un ladrón de cuello blanco podríamos decir tenía mucho dinero porque pues digamos que estafaba o hurtaba un poquitico a sus conciudadanos y a ese llamó Jesús un ladrón que se convierte cuántos ladrones de cuello blanco tenemos en nuestro país o en las diversas realidades de nuestros países latinoamericanos que este evangelio les haría muchísimo bien para cambiar para que no usufructen del pueblo para que no le haga más daño para que a través del recobro de los impuestos hombre inviertan las necesidades del pueblo o sea necesidades hay y habrán siempre y Jesús lo dijo no se estresen porque los pobres las van a tener siempre ¿por qué? ¿por qué lo dijo Jesús? porque el ser humano siempre va a ir en desigualdades sociales es muy complejo porque nos cuesta entablar relaciones sociales equilibradas nos cuesta por alguna las razones que sean pero desde la perspectiva creyente y este llamado de Mateo nos invita a pensar que aquella persona que se equivoca si se puede convertir si puede ser diferente y todos podemos serlo no condenarlos pero si brindar la posibilidad de que el acercamiento hacia Jesús me permita ser diferente me permita ser luz con pequeños gestos de solidaridad encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo Más información sanpablo.com sanpablo.com